Allá queda el sol de la montaña, donde temprano se oculta el sol Quedó mi rana y el chico triste, que yo abandonara, que a mi el amor Alguien me pasé dos años, y allí encontraré mi primer amor Y fueron los deseos de daños, los que mataron a mi ilusión Ay corazón y que debas para nunca volver No me olvidas odio No Te despidas jamás y no quieres saber De la ausencia y el dolor Ay esos pocos negros, que me embrujaron con su mirar Si nunca me hubieran visto, no serían causa de mi pena Ay corazón y que debas para nunca volver Ay corazón y que debas para nunca volver Vuelve a usar con tu amor, mi ranchito que fue Música De mi vida, mi ilusión Música 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 Si nunca me hubieran visto, no serían causa de mi pena Música 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 Música